Paloma Cuevas y Luis Miguel inseparables en su gira mundial. Este momento no podría ser mejor para Luis Miguel, quien ha regresado con más fuerza que nunca a los escenarios, con la primera parada en Buenos Aires, Argentina. Con 66 fechas abarrotadas para este 2023, el cantante ha seguido anunciando presentaciones que lo llevarán de Sudamérica a México y a Estados Unidos. Pero esta vez, no viaja a estos rincones en solitario, lo hace con Paola Cuevas, la mujer con la que ha vuelto a encontrar el amor y quien se ha convertido en su talismán al comenzar con el pie derecho en Luis Miguel Tour 2023. En las 10 citas en las que su voz ha resonado en Argentina, la diseñadora de Córdoba España ha estado a su lado. Discreta como siempre, pero cercana al escenario, no ha querido perderse ni una sola de estas especiales presentaciones que han dejado claro que el cantante pasa por un gran momento. El momento mágico con el que comenzó esta gira se dio al final del primer concierto del cantante en Argentina, cuando después de repasar sus éxitos, pasando de será que no me amas, a culpable o no, sin dejar de lado la incondicional y por debajo de la mesa. Llegó el momento en el que Luis Miguel decidió cerrar la presentación con el clásico cucurrucucú Paloma, tema que lleva el nombre de su enamorada. En un gesto que no se había visto ante de El Sol, para finalizar la canción, Luis Miguel repitió varias veces el nombre Paloma, mientras veía hacia un lado del escenario, en donde se presume que estaba la española, volviendo este uno de los momentos virales del concierto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.